¡Hola amigos de los canarios! ¡Hola amigos de los timbrados! ¡Hola amigos de YouTube! Primero deciros que muchas gracias, ¿eh? Porque ya hemos pasado los 20.000 suscriptores. Mira cómo están los pajaritos. ¡Guau! Dios mío, qué pajaritas. Qué espectáculo de pájaro para mí, ¿eh? En fin, yo como siempre, ya os he dicho en mi canal... Voy a apagar la radio. Que mirad, ahora os explicaré qué es esto. Como siempre os digo, en mi canal siempre intentaré buscaros lo que es... Lo más... Mira, 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 mira. ¡Qué bonito! En fin, que en mi canal siempre os iré diciendo los últimos productos más punteros que hay en el mercado de la ornitología. Como ya os explicaré, proteínas, pasta que tengo por aquí, más cosas, yo qué sé. Y siempre lo más artesanás. Aquí, ya ves tú si tengo cosas. Mira allí. Mira aquí si tengo pasta distinta aquí. El carminado, que ya lo iré diciendo. Mirad los carminados. Yo tengo que ir probándolo yo. Y si me funciona, lo diré a ustedes, como siempre. Y... Y mirad que tengo aquí de todo. Tengo aquí lo en levadura, semillas lechugas, el lápiz plus. Tengo de todo. Y además, siempre os diré lo más artesanal de sí. Porque hay alguna gente, y comprendo yo, que no quiera coger ponerle algunas cosas. Como la pasta de cría, que hice de esto. Y siempre hay una alternativa, que es lo más natural, ¿eh? Siempre hay alternativa. Si no tenemos los últimos productos, porque no lo podamos encontrar, siempre hay alternativa de cosas naturales. Y hoy os quiero enseñar la pasta, la pasta, la papilla. Digamos, esto sería pasta. Esto sería como la papilla. Sustituto de la papilla de cría, anticocidio. Anticocidio. Primero, ya este vídeo ya lo hice, ¿eh? Que uno de los más vistos míos, que es papilla casera para canarios. Que era esto con un poquito de agua y así. Pero ahora lo voy a preparar, digamos, para el cocidio. Lo voy a poner aquí en la cámara, que se vea bien. Ahí. Ahí vale. Aquí, ¿vale? Huevo. Huevo, ¿lo ves? Lo estamos triturando. Huevo, huevo. Esto es proteína. Proteína pura, ¿eh? Esto es proteína. Mucho cuidado con las calorías y los huevos, ¿eh? ¿Por qué? Porque igual que le damos proteína, la salmonella es muy mala. Es muy mala. ¿Lo ves? Le echamos, como digamos, un poquito de agua. ¿Lo ves? Mira cómo absorbe el huevo el agua. ¿Lo ves? Que no se va. ¿Lo ves? Pan rallado. Que esto hidrato el carbono. Para los pollos, ¿eh? Para los pollos. Diréis, ¿cuánto tiempo puedo tenerlo? Yo le recomendaría que máximo 24 horas, ¿eh? Como máximo. Incluso en una toma. Si no vale, lo tiraría. ¿Lo ves? Yo siempre intento explicar lo más natura posible. A ver si se ve bien. Sí, que se ve ahí. Ahí. ¿Lo ves? Vamos a echarle un poquito de más agua. Ahí. Mira, mira, mira cómo lo absorbe. ¿Lo ves? En fin, que le estamos dando ahora mismo a los pollitos. Esto lo podéis dar perfectamente. Esto en todo el país del mundo, que me esté viendo, lo podéis conseguir. Incluso si digo, voy a criar los paros de forma natura, mucho mejor y de todo, ¿eh? ¿Qué problema tiene el dore? Esto lo dore 100%. 100%. Os lo digo de verdad. Esto para desinfectarlo. Muy importante la salmonela, ¿eh? En el huevo. Diga, ¿y cuánto esto? Así terminamos a la nevera. Ahora, ¿qué le echamos? Funjicida natural. Hago en polvo. Miramos aquí. ¿Lo ves? Hago en polvo. ¿Lo ves? Hago en polvo. ¿Cuánto? Dos cucharadas. Un huevo. Dos cucharadas de pan. Una cucharada de ajito. ¿Lo ves? La cuchara, aquí está. Vamos a seguir con la cuchara. El ajito. Mezclamos el ajito. Ajito. Ajito con el huevo fungicida y para limitar hongos. Y mirad. Esto es lo más importante. A ver que se vea bien. Orégano. Orégano. Orégano líquido. Lo vemos por aquí. ¿Lo veis? Orégano en polvo. Como son pichones, si son pequeños los pichones, de los dos primeros días, el orégano líquido, el anticocidio es mejor que hay. Esto es nada. Echadle un poquitín. Un poquitín. ¡Pues cómo huele esto orégano! Huele muy bien. Y si tuviéramos los pollos a partir de cuatro días, el orégano, le echábamos estas hojitas. Lo que pasa es que son muy grandes. De modo vamos a echarle un poquillo. Porque ya los pichones tienen cuatro días. Un poquito de orégano. Y lo movemos otra vez. Ahí lo tenemos. Esto es canela. Huele que no vaya. Se me lo comería hasta yo. Y vamos lo que vamos. Probalo con los pichones. Vamos a coger esta pajarita de aquí, por ejemplo. Venga. Esto va a tener. Ahí está. Mira qué pajarito. Mira qué pichones. Esto es con la papilla. Yo lo digo la verdad. Lo estoy criando con la papilla natural. Vamos a intentar como la otra vez. Ponerlo por aquí. No sé cómo se verá en el vídeo. Ahí. Vamos a ampliar. Ahí. Venga. Vamos a hablarlo un poquito. Como hicimos la otra vez. Aquí. Cogemos un poquitín. Con un palillito. Ahí. Y le llamamos para que coma. Yo lo que pasa es que lo esfuerzo. Ahora come. Lo ves. Ahí. Y lo limpio, ¿eh? Muy importante. Por eso tengo la toalla y lo limpio. Lo ves. Mira. Está pidiendo más comida. Porque le ha gustado. Un poquitín más. Venga. Adentro. Y lo limpiamos, ¿eh? Esto es muy importante, ¿eh? Por las salmonellas. Cogemos otro poquito. Por ahí. Ahí. Mira cómo se lo come. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ya se lo ha tragado. Vamos a ver. A lo mejor gracias estos paros. Pero me da igual. Por el doré. Pero lo que yo os quiero mostrar es esto. Porque es que no tengo tembrado. No lo haría con los tembrados o con los rodos. Pero mira cómo se lo comen de bien. Y están súper sanos. Mira el pico de rojo cómo lo tienen. Estos están súper sanos pidiendo comida. Venga. Vamos. Vamos. Abrir. Mira, a este le ha gustado más. Vamos a darle un poquito más. Uy. Se me ha caído. Esto es muy importante. Ahora hay que cogerlo del fondo, ¿eh? Aunque la canaria lo debería de limpiar. Este chiquitín. Miramos este chiquitín. Mira, este no ha comido. Ahí. Un poquito para adentro. Ahí. Mucha paciencia. Yo eso es que una olla vaya para un regimiento de pijones. Pero bueno. La limpieza es muy importante, ¿eh? En los pijones. Que no estén sucios. Y mira. Lo que hay que darle a este chiquitín. Este, aunque no quiera, se le esfuerza a comer. Por eso los tengo yo todo vivo. Porque este es más pequeñito. Y lo que hago yo es darle de comer. A ver si se ve bien. Ahí. Forzarlo. A los pequeñites, forzarlo a comer. Para que no se os muere ninguno. Bueno, limpiamos lo que es fondo del nido. Aunque la canaria, la teoría es que lo debe de limpiar. Y mira cómo tiene ahí, el buche. A ver si se ve bien. Y lo ven, lleno de huevos. Proteínas, hidratos y los más naturales posibles. Como siempre digo. ¿Lo ves? Mira cómo tengo los pijones. Qué alegría, ¿eh? Que por cierto, ya comentaré uno en el próximo vídeo. Ahí va. Vamos a dejar con la madre. Que ya tengo aquí, ya os mostraré más. En fin. Pues espero que os sirva. Como siempre, los últimos que hay en el mercado. Y lo más tradicional. Anticocidio. En fin. Hasta otra, amigos. Los canarios. Hasta otra, amigos. Los timbrados. Hasta otra, amigos. YouTube. Espero que os guste el vídeo. Hasta luego. Hasta otra, amigos. Hasta otra, amigos. Gracias por ver el video.